El presidente Xi pronunció un discurso y compartió sus pensamientos sobre la construcción de la civilización china moderna el viernes por la tarde. Xi hizo hincapié en la importancia de comprender la larga historia de China y promover el desarrollo de la cultura tradicional china y la civilización china moderna. Destacó las características clave de la civilización china como su coherencia, originalidad, unidad, inclusividad y naturaleza pacífica. Xi subrayó la integración del marxismo con las realidades específicas de China y la cultura tradicional como vía para explorar y desarrollar el socialismo con características chinas. Además hizo un llamamiento a la innovación en el desarrollo cultural y a la creación de nuevas formas culturales que reflejen tanto los valores chinos tradicionales como los modernos. Por último, subrayó el compromiso de China de aprender de otras culturas, promover la cooperación y evitar imponer sus valores a los demás.